Manu, será felicitaciones, el ganador de la carrera de Rafael, a la carrera de los millones. Llegó la tan ansiedad victoria que te permite hoy día ser puntero del campeonato y también tener el ítem para pelearlo. Sí, qué tal, buenas tardes. Antes que nada, mando un saludo grande a todos los amigos de Mundo Sport. Realmente contento, buen fin de semana, logramos la victoria, así que todo redondito. Se fue dando paso a paso y siempre firme, lo único que faltó tal vez la pol, que era el ítem en el cual también estaban fuertes. Sí, no se dio, pero después pudimos ser competitivos nuevamente en la serie y en la final creo que no pudimos ser tan buenos a la hora de clasificar y estuvimos a una décima de la pol, así que igualmente muy bueno el trabajo. Felicito a todo mi equipo. ¿Cuán importante fue la referencia de la serie para encarar la final? Fue buena, fue buena sin duda, sabíamos nuestras fortalezas, nuestras debilidades en relación al resto y tratamos de, bueno, de solucionar las debilidades al máximo sin perder las fortalezas, esa fue la clave. ¿Había que cuidarse de Canapino en los relanzamientos? ¿Cómo lo fuiste manejando cada uno de ellos? Sí, sin duda, fueron todos medio similares. A medida que fuimos avanzando en la carrera, cada vez eran un poquito más agresivos, ¿no? Porque creo que él veía que, o fue viendo que era quizás la única posibilidad clara que tenía, pero sabía que si no cometía errores no íbamos a tener problemas. ¿En el último relanzamiento había que ser preciso y también frío para no ir a ningún exceso? No, fui todo lo permitido, ¿no? Nos rozamos un poco, nos chocamos un poco al momento de doblar, pero también la gente y todos tienen que entender que los autos son muy grandes, a veces vamos tan cerca y es difícil el límite entre ir muy cerca y rozarse. Pero fueron toques en los que ni él intentó perjudicarme a mí, ni yo a él, fue un roce de nada de carrera. En lo personal, ¿cómo llega esta victoria? Que tal vez llegue en la mitad de la etapa regular y ya te permite tener el camino allanado en busca de ir de lleno por el campeonato. De forma buena llega, en el momento perfecto me parece, porque corrimos varias carreras sin kilos, livianos, y ahora vamos a cargar 20 kilos, es probable que en algo influya para el auto, pero hay que ganar. ¿Llegó con este resultado al máximo pico de rendimiento o todavía hay más dentro del Chevrolet? Siempre hay más, siempre hay que trabajar para más y hay que intentar mejorar, porque el resto evoluciona. Y si analizás, estamos muy bien, pero el resto está ahí nomás. Y algunos quizás están mejor y otros ahí, y vamos variando de pistas y va cambiando todo. Así que hay que seguir trabajando. Por último, ¿este resultado puede cambiar un poco la estrategia de cómo encarar el campeonato o se sigue con el mismo plan inicial? No, el inicial, sumar fuerte, tratar de ganar todas las carreras que podamos. Ah, no, gracias por estar en el Mundo Sport y que sea con éxito el resto de la temporada. Gracias.